Dieron a conocer de manera oficial la incorporación de Marcelo Méndez Russo como el nuevo director técnico de Atlético San Luis. Marcelo Méndez tiene experiencia como jugador en los equipos Atlético Fénix, Atlético Independiente, Peñarol, entre otros, mientras que como director técnico ha dirigido equipos como Progreso, Danubio y Liverpool, consiguiendo el título del clausura 2020 de la primera división uruguaya con el Liverpool. Asimismo se dio a conocer la baja de Rigoberto Esparza como director técnico del equipo femenil y la incorporación de Jesús Padrón Pérez como nuevo timonel de las féminas. Jesús Padrón Pérez ha formado parte del club desde 2019 como auxiliar técnico de la sub-20 y sub-17, además de ser director técnico en la sub-15. Rigoberto Esparza formará parte del equipo sub-18 del mismo cargo que venía desempeñando.